¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Necesitas contactarte con Zalando, pero no sabes cómo? Bueno, aquí os vamos a enseñar ciertas alternativas para poder llegar a resolver tu problema con la web. ¿Cómo contactar con Zalando? Para poder contactarnos con esta gran empresa, tenemos varias posibilidades, las cuales os vamos a mostrar aquí hoy mismo. Dentro de ayudas. Nosotros nos encontramos ya en la página oficial de Zalando en la parte de preguntas frecuentes, que es mayoritariamente donde vamos a encontrar nuestra ayuda. ¿Y qué es lo primero que nos sale? Hola, ¿en qué podemos ayudarte? Y nos sale lo más consultado como búsqueda de respuestas. ¿Qué temas son los más buscados entonces? ¿Cómo restablecer tu contraseña? ¿Pago contra reembolso? ¿Seguimiento del pedido? ¿Y cómo recibir el dinero de una devolución? Pero, ¿tienes más algo específico? ¿Crees que estas preguntas no llegan a resolver tu duda? Bueno, no te preocupes, porque si iniciamos sesión, le damos un clic, podremos llegar a poner nuestro correo, nuestra contraseña y mandar un mail de algo más específico. Si vamos para atrás, volvemos a nuestra página anterior e igualmente nos dice buscar respuestas por categorías. Buscar respuestas por categorías. En esta zona vamos a poder encontrar temas de mi cuenta, envío y entrega, devolución y reembolso, pedido, pago, vales y tarjeta de regalo, guías, detalles, artículos, partners de Zalando, moda de segunda mano y otros. ¿Qué podemos hacer en esta parte? Por ejemplo, vamos a darle a mis pedidos. Le doy un clic y ¿qué nos sale? En este apartado vamos a encontrar un listado de tus últimos pedidos y podrás comprobar en cualquier momento el estado actual. Entonces, ¿qué nos dice? Que podemos chatear con ellos, que podemos llamarlos o podemos enviarles en un mail. Para chatear con ellos le damos un clic, aquí abajo a la derecha podéis ver que está cargando y nos sale primer nombre, apellido y correo electrónico. Una vez que llenemos todo esto, nos saldrá un chat para iniciar a hablar con ellos. La segunda opción es llamar, en el cual nos dice que el tiempo de espera habitualmente es de dos minutos. Están de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y si le damos un clic, nos sale el número de teléfono. Finalmente nos dice enviarles un mail, en el cual te responde entre uno o dos días. Ellos ya te van especificando el tiempo. Y si le damos un clic, nos saldrá que completemos con nombre y apellido, con nuestro correo electrónico, un teléfono móvil, opcional, no por ello seguro. ¿Y la pregunta está asociada a tu pedido actual? Sí, no, dais lo que necesitemos. Porque si es un no, puede ser un comentario respecto a la página que necesitéis decir lo que sentís que debería cambiar. O si es un sí, colocar el nombre del pedido, el número del artículo y el comentario el cual queremos enviarles. Volvemos hacia atrás. Y tenemos las demás. Temas que podemos llegar a necesitar. Redes sociales. Zalando tiene tres redes sociales por las cuales podemos llegar a contactarnos con ellos, como son el Facebook oficial, su página, su página oficial en Twitter y por supuesto en Instagram, el cual si está logueado podrás verlo. Como podéis haber notado, no es algo difícil y siguiendo las indicaciones que te va marcando, podrás llegar a comunicarte con ellos. Espero que os sirva mucho este vídeo. Abajo en la descripción vais a poder encontrar los enlaces para poder llegar a estas ayudas. Dándole a suscribirte para poder seguir creciendo, un like para saber si te gusta nuestro contenido y comparte con más personas. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!